El Tribunal Supremo de Justicia de Venezuela refrendó el lunes la emisión de una orden de arresto contra el presidente argentino Javier Milley por el robo de un avión de carga venezolano confiscado en Buenos Aires y entregado a Estados Unidos. La medida emitida por un tribunal de primera instancia, de Caracas, y refrendada por la Sala de Casación Penal del TSJ, responde a una solicitud hecha el pasado 18 de septiembre por el fiscal general de Venezuela, Tarek William Zapp, quien pidió orden de aprehensión contra Milley, Patricia Bullrich, ministra de Seguridad, y Karina Milley, secretaria general de la presidencia. Milley y sus ministros fueron acusados de robo agravado, legitimación de capitales, simulación de hechos punibles, privación ilegítima de libertad, interferencia ilícita de la seguridad operacional de la aviación civil. La aeronave vendida a Venezuela por la sancionada compañía aérea iraní Mahan Air fue retenida en Buenos Aires desde junio de 2022 por una orden judicial durante el gobierno del izquierdista Alberto Fernández. A su tripulación integrada por 14 venezolanos y cinco iraníes se les expirbió la salida del país hasta octubre de 2022.